Se muy bien, que otra vez me equivoqué Que de nuevo tropecé y me he vuelto a lastimar por culpa de tu querer Se muy bien, que mi pobre corazón otra vez volvió a perder Por haberte dicho así, desafiando la razón Mi pobre corazón Por eso amé Déjame vivir mi vida sin volverte a ver No me retengas por capricho para no perder Un tonto más que ya no sabes lo que hacer Amé Cuando mi vida sal feliz buscando otro querer Y como algo así no déjame, déjame correr Puedo encontrar a alguien que tenga mucha dulce Se muy bien, que otra vez me equivoqué Que de nuevo tropecé y me he vuelto a lastimar por culpa de tu querer Se muy bien, que mi pobre corazón otra vez volvió a perder Por haberte dicho así, desafiando la razón Mi pobre corazón Mi pobre corazón Por eso amé No déjame vivir mi vida sin volverte a ver No me retengas por capricho para no perder No me retengas por capricho para no perder Un tonto más que ya no sabe lo que hacer Tengo por capricho para no perder Tanto más que ella aún no sabe lo que hacer No me impide ser feliz buscando otra vez